que ruido plebada bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo que yo sé que me van a pedir o me iban a pedir el día de hoy se va a tratar de que vamos a preparar andamos preparando el caballo con el cual le vamos a jugar carrera y mico a ranchero el caballo el jaimico mi caballo un caballo prieto el día de hoy lo vamos a ir a puertear ahí a preparar no sé cómo se diga porque hace poco la verdad yo voy a cargar de caballo pero lo vamos a ir a preparar a listarlo a ver cómo reacciona a la puerta que es la duda que traemos entonces sigan viendo el vídeo ahorita le vamos a poner unos sueros unas vitaminas a ver cómo reacciona así que ahorita voy a pasar por el pollo y por el pitín porque el corto fue un mandado y vamos a ir a hacer esas vueltas a a a a a a a aquí va llegando la plavada el petro no sé qué chingada traiga ahí ¿qué es ese hijo? compré medicina para el dorador de muelas y para la infección ¿la compraste? ahorita tenemos que ir a hacer el estudio y el pollo ¿qué estás haciendo, vale? comiéndose ahorita y no has desayunado te van a hacer daño, loco no comas ya te va a doler la panza la panza te va a doler vamos a los mariscos tú sabes, ¿cómo? aquí los mariscos si les gustan le van a dar por las tomas anteriores que les mostré pues ahí le están herrando el caballo y es la herradura que le pusieron ¿cómo se llama la herradura? de uña de uña herradura de uña vamos a pegar una caminada y más tarde vamos a ir para el taste ¿para el taste? si va ah, ya la herradura de uña ¿me saltaste? para que le peguen una trabajadita para que le peguen una trabajadita aquí lo vamos a grabar ¿qué opinas tú de esa carrera? una carrera, ples amistosa entre mi amigo ranchero y yo pero la plebada anda caliente están queriendo apostar la otra gente el ranchero va a perder y tú vas a ganar ¿se te hace? si, ya le ganamos una vez si, ya le ganamos una vez ya le ganaron una vez pero el caballo no sabe de puerta no, pero si va a ganar el Kevin pues vamos a ver el domingo se va a saber domingo se va a saber la mule de mi compa ranchero la nevada está muy buena la verdad está muy buena pero el jaimico también está bueno está una pegada un cierre bueno porque es una distancia corta ¿qué quieres decir tú? bote de sombrero ¿bote de sombrero o qué? caballo, cabala yo voy a salir amigo estoy ese día, ¿quieres tú? sí, eso ah, pues hay que comprarlo hay que comprarlo entonces le va ahorita también le van a poner un suero le van a poner un suero al animal y después nos vamos a ir para allá oye, oye ¿cómo dijiste? hay potales de caballero está tirando patadas tiene un caballito adentro este caballo tiene un pony un pony un pony a ver, tientale adentro de la panza tiene un pony tientale si me da, güey, tientale no, 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 no dice el pollo que el caballo este tiene un pony adentro que le pega pataditas dice ¿qué tiene adentro entonces, pollo? un pony un pony hijo de la verga y aquí a la panza que se saque el pony sí adentro tiene un pony un pony ¿qué color será? blanco como este ¿blanco como este? papá pero es que esta es la mamá dile es su mamá el pony el pony el blanco el blanco el blanco ok, entonces el pony oye, el pony oye, el pony del paulito piso a la yegua esta o como no, es una cosa a ver este pony es mío este pony ¿el que van a ser? no, no sé ¿es tuyo? este es mi tío no, no, aquel es el paul el paul sí este es mío este pony ¿el que van a ser? este me impresionaba este pollo no, pues no vamos a poder correrlo, chabelo está embarazado está embarazado y luego mueve la paja está embarazado el caballo hazte pa acá, güey otra patela yegua mira, abajo tiene la chicha plebada, pues ya vamos pa rumbo rumbo fantástico a llevar el cuago a ver espero me sorprenda que no batalle pa arrancar el cabrón ah, lo pusiste a chambear al pollo ya lo van a subir, plebada ya lo van a subir ¿por qué lado, compadre? por qué lado, déselo ahí va el bélico no sabe ni a lo que va el pobre ni a lo que va chabelo consiguió esta trailer nosotros no tenemos ahora que no compro no, pues porque pues quiero una trailer chila llevarle un billete estamos ahorrando, señor estamos ahorrando una trailer de unos 4, 5, 6 caballos unos 5, 6 caballos ven, ven con toda la fe chabelo, con toda la fe ¿qué pollito? ¿dónde vas? ¿dónde vas? a bajarme a bajarte a bajarte a bajarte a ver le pusieron todo el kit le pusieron todo el kit, plebada miren ¿la relajación, plebada? ¿a? ¿a bajarte? ¿cuál? ahí están aquí la máscara, la máscara dice ya llegamos aquí al carril que le dice la plavada se mira bien chibones miren ¿cómo irá a estar el cuadro aquí? chabelo está pesadito está pesadito el terreno usted mejor que nadie lo sabe que está pesado yo ya me caí aquí usted ya se cayó yo ya no voy a estar el terreno ¿qué vale? yo iba a subir aquí sí vamos a jugar ¿te vas a subir ahí? sí vamos a jugar a arrancón en YouTube de aquí para allá a ver quién gana no, 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 no no, 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 no ¿te vas a subir ahí? no, 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 no no, 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 no a la verga que salgan chicoteados así es a ver por cuál nos toca salir ese día mire que vale dice que no iba a andar con un caballo va a ir a un caballo acá en el izquierdo de este este es el canales sí que suba allá hasta allá hasta la esquina ¿y aquí? sí si si me pegue arranca los caballos así va a ser ahorita a eso a ver pues ahí viene el chingo coche y parece que va a parir el hijo de la chingada está panzón pues la chingada pues nunca me imaginé ver este caballo en un carril de carrera qué cambios qué giros da la vida aquí viene mi compa ranchero ¿y eso por qué? qué compa qué tiene qué le ve dice el dijo el pollo ahorita que ese caballo va a tener un pony que está embarazado qué mal me he metido ¿por qué? el perro caballero perro la burla usted estás perdido vas a perder o vas a ganar todo el que va a una apuesta vas a ganar o vas a perder ahí se va a saber en el siguiente video así es te cojo una carrera ahorita a las puertas arre vámonos arre pues ahorita después de esta después de esta arre pues así nos va ahí le van a pegar un cali y la de usted que ahora le trabajó tempranito ¿eh? tempranito ya me dijeron hace rato que madrugó y ya le puso truco y que no sé qué no la mula no salió a las puertas no va a salir a mí me dijeron que sale como un cuete sí señor sí señor vete para acá pete ay ese va a salir le voy a enfriar y que vaya saliendo compa voy corazón si lo tengo bien machi me gusta adrenalina de corazón a mí ¿eh? nunca no sale muy lento compa yo tengo que hacer algo dónde va a comparar la mula al macho a la mula caballo no sale la mula o qué la mula sale menos que eso no pero ahí arriba ahí se compone no yo algo le voy a meter a ver si le meto un procharger a ese caballo porque la salida no me gusta mucho como le va a bajar la presión ¿por qué? ¿cuántos millones de dólares le está apostando o qué? no la voy a hacer la neta compadre es que será bueno ser mejor no presentarnos aquí se prenda ¿cómo? ¿no se apresenta en quién? hay que presentarnos mejor no es que hace cosas como la moca armada la gente mire y baila para atrás mire 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 se va a poner algo bien ¿ah ya se va la mula? no aquí está le pusimos una rodura no que se me hace que usted la tiene hasta con aire acondicionado aquí para que descanse no le pegó un patadón a un alquaderra ¿ah sí? tan brava está así brava así desesperada está por correr ¿pero la rodura? no sé por ahí la de una rodura no se dejó yo le puse llanta de aleta en las cuatro la mía 33 no sirvió a ver panda chueca va el siguiente va el siguiente cortazo ay no 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 como le hace de pancho el ranchero va a pedir pancho el ranchero ya es y debe traer ya va a montarnos no se ve muy bravo pues oh papá me quito el sombrero señor un beso un beso debe traer unos dos aspas para la manga mi compa ranchero nomás vino a meterle a meter emoción nomás pues miedo no nos va a meter ¿el beso o qué? tráetele una vez para que nos esperamos para el domingo me dijo mi compadre ahorita ¿qué? una vez hay que para que vamos a echar a remojar ¿cuál es lo que podemos coser ahorita? no 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 ya me dijeron que tiene 5 horas ya me dijeron que tiene 5 horas ya me dijeron que tiene 5 horas la banda pagada para que el caballo se agarre la pejora lo velando ¿no? bien ahorita que va a agarrar otras 4 o 5 cobran 5 la hora y apostando 50 apostando para la banda y para todo pues como no ahí lo va a invitado saliendo a la carrera con eso para que baile toda la noche el caballo ah güey baila ese cuaco báilalo 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 despacito despacito acá güey acá dime dónde por detrás mira mira el caballo le gusta por detrás ven rendadito otro doble paso es el doble paso ya se la sabe puro por otra ahí va por otra por la tercera y uno y dos vamos 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 podemos rajarnos no 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 es una carrera amistosa es cierto así nomás para que sepa ¿qué pasa? cierren la puerta porque le hago una carrera ¿dónde? para que le mande ropa traga güey vamos a hacer un monario ¿dónde está el carrero? de una vez ¿de cuánto? de nada ¿la comida y sushi? ¿la cena y sushi? no la cena la cena la cena? no el piquito está muy pesado no así así ¿cuánto va a ganar este video? 1500 o 1000? no no así así no sin cena ¿qué tal? ¿qué tal? vamos a hacer un calia nomás así es un hogar no y que esta si me gana güey no no la foto que fue dijo 1200 escúchame ¿cuánto? 1200 1200 hoy hoy ha puesto 1200 para el que le quiera topar no el caballo que da era 1200 y da partido pero son dólares no son pesos ¿no da partido o qué? hey pero son dólares ¿no? no son dólares dos dólares ¿no es que él no conoce los pesos? ¿qué? estamos en final ¿lo ha viejo? yo solo nomás una carreta yo solo a solo güey ¿no? nomás el cotamiento marica jaja ya la burra ay ay jala la burra ¿qué le choco? yo me meto no yo sé que eres cabrón húcha hace rato se acordó de la burra mira ¿el primo de ranchero dijo la burra? ¿lo quiere mucho la burra parda? Se va a poner buenos movimientos El domingo Vamos por el siguiente portazo Mira Los nervios, lo que hacen los nervios Están traccionando los nervios a mi compa ranchero Que le quiere jugar al tío ahora La hora agarró de reversa Lija su chingada madre Se va a poner bueno el movimiento Se va a poner bueno ¿Qué? ¿Cómo miró el show? Está cooperando Mula nos va a hacer falta ¿Ciérrala? ¿Ciérrala? ¿Le fue una carrera? A mí En 50 metros de medio y metro nomás ¿Eh, R.P.? No, cierra la puerta, cierra la puerta El otro día me caí porque corrí 100 y no lo llegué No, yo me salí ¿Cuántos metros? ¿2, 3? A ver, ¿a qué fue la puerta de ranchero? 5 metros de la carrera y estaba cansado Tú ver con ese panzón que tiene embarazado Sí, cierra la puerta, cierra la puerta Vamos a darle una buena carrera ¿Cómo la cierro? Oye, métete en uno ¿Tú vas a correr en una? Cierra Mirense, ahora van a jugar a pie estas criaturas A mi copa la barca, ¿qué tal? Tienen que regular A ver, pa' No, cierra la puerta Sí, a pie van a jugar a estas A pie van a jugar a estas A pie, a pie, a pie, a pie A pie, a pie, a pie A pie, a pie, a pie 1, 2, 3 Eh, pa' la panzón que tiene este pitil No, no, anduvo muy lejos A ver, pa' arrancate a las 3 Por aquí, arrancate por aquí A las 3 ¿Vale el caballo con las puertas o qué? ¿Por acá, por el otro o por ese? ¿Eres toro o qué? Te voy a meter un manguerazo ¿Es un toro esto o qué? ¿Es toro o caballo? No, caballo Ah, ok, déjate, reo Oye, hey ¿Vale hablando para el ranch? ¿Mande? ¿Vale hablando para el ranch una vez? Ah, venga, si lo agarró en serio, descalzo Ah, pues yo quiero comer No, oiga Le voy a echar al gordito A darse a usted, por una carrera ¿Qué gordito? ¿El gordito a darse? ¿Cómo está? No vino, está ocupado ¿Por la revancha? Sí, mudo No, el gordito está ligero Los 1800 que te vas a pagar el video acabo ya ¿Cómo? Hay que lo grabado Hay que lo grabado ¿Y tú, aso? Oiga, pero no era que te tirara la partida Oye, mi compa ranchera como hay lugar no quiere chingar Está como sea Ándale, eh Le invito, dice Juega un tiro, hijo, mejor Ahora, pues Ah, descalzo te gano, me echero cañado de la risa Así, así descalzo simón Ah, carajo Arre, arre, arre Arre, arre, arre Arre, arre Arre, arre Hierro ¿Eh? Hierro, una Tres, una Tres, una Una, dos, tres Jajaja 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 Ah, carajo, miren Cuente, ¿qué fue lo que le pusieron? Lodo ¿Lodo? Sí Para que le descanse la mano y los pies Ah, carajo, es que si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien Miren ¿Cómo que huele va? ¿Dónde? ¿Cómo que huele? ¿Se echamos a la servina? Ah, ok Vámonos, colega, vámonos Oye, chévelo Lo tenemos como un caballo de carrera, ¿verdad? ¿Oye? Yo La verdad, pues ya llegamos al rancho Llegamos al rancho Como pudieron ver Aquí se lo voy a ver a mostrar Le pusieron el lodo Las patas y manos Son las patas, como la quieran llamar Y aquí le están metiendo los Se mira blanco Le están metiendo los sueritos al animal Suelo Es para empezar Sí Se cortó bien ahora, mi pa ¿Se cortó bien? Le tocó sobre Y esperamos lo mejor, por este mejor, muñeco Gana Ganar es ganar ¿Cuándo se imaginó usted ver a este caballo en un carril? Nada Y de aquí para adelante, primero Dios, ganando esta Los van a sobrar caballos para jugar Así es El de las vitaminas Ahí va el de las vitaminas, chavelo Ahí está ¿Ahora te lo metes despacio? Sí, ya te lo metes Aquí nosotros, plebada, somos transparentes Aquí la cosa es transparente Que miren todo lo que le estamos metiendo Aquí no es truco, señores Como bien les dije Es una carrera amistosa Que quiera meter billetes Hay que meterlos Igual hay que meterlos Porque billetes no hay Pero hay los poquitos que tengamos 500 pesos, 1000 pesos Para agarrar cura nomás No para agarrar cotorreo A verga, le están metiendo líquido para los aires, chavelo Sí, líquido rosa No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En los trotes que te cargo, loco ¿Qué estarás diciendo? Dueño que me fue a tocar Qué baboso estaba ese No, 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 no Hay que divertirnos Hay que disfrutar la vida, señores Que lo vayan viendo, plebada Pura agüita de fresa Fresa de limón, chavelo A los caballos también les gusta Es un Jagger Como en el italiano ¿Italianico me llama el referente? Sí, mo A las 7 de la mañana entonces Correcto ¿Qué le van a hacer? Eso nos dice Oiga ¿Qué tiene? No pasa nada Lo están cuidando Miren lo más Quién llegó Miren lo más Quién llegó aquí Hola ¿Qué pasa? Mira Mira guau guau Aquí llegó la dueña del caballo, plebe ¿Eh? Saluda ¿Qué? Saluda a tu tío Salúdalo Salúdalo Ahorita me saluda a mi Que hay que me baje Salúdalo Nos sigue mucho Porque es la señora del caballo ¿Qué? ¿Aquí está tu chabela, hija? Hola Hola Bueno, pues aquí voy pasando La caseta de limón de los ramos Por el Por un motivo muy Muy agradable La verdad Estaba en el rancho yo Me habló mi compa ranchero Pues que en pocas palabras Se habían accidentado El chavalo que iba con él Se durmió Lo iba manejando Andan despiertos ellos Desde las 4 de la mañana Porque como a las 7 Trabajaron su animal Entonces Él iba dormido El chavalo se durmió Y pues chocaron Y el animal se le golpeó Entonces esto indica que La carrera se va a posponer Aquí ahorita voy para con él Porque le voy a hacer el favor De llevarnos jalando El remolque para su casa Y Pues aquí vamos a ver Cómo está el cuadro ahorita Exactamente Luego pues ya nos encontramos Aquí en el hormiguero En el rancho de mi amigo Ranchero 95 Le pegamos la La trailer a mi carro La camioneta de él Se quedó allá en En donde fue El El Pequeño Un pequeñito percance El pequeño percance Pero como le digo Mi compa ranchero Hay salud Y lo demás Son daños materiales Los cuales Se pueden solucionar Eso tiene un arreglo Pues aquí está la mula Estamos dando cuenta Que arrastra un poquito La pata derecha Y Trae un chingazo También En la frente Tengo un chingazo En la frente Con sangre A ver Ahorita aquí lo vamos a agarrar Haciendo negadita Como que anda enojadita Como que Putos Lo hace cuando ustedes quieran Y bien pues Vamos a alcanzar a agarrar otra vez Pero ahí trae un chingazo Aquí la cosa es transparente Aquí lo que es Si nosotros fuéramos otros O no dijéramos nada Y con tal de sacar el compromiso Mi compa presenta a la mula Huila Y jugamos por jugar Pero aquí las cosas como son Como ranchero Si la mula llega bien Jugamos compa Que bien Si no llega bien No vamos a jugar Pasó un pequeño percance Ahorita en el camino De rumbo en Abolato Aquí a mi rancho No pasa nada Son cosas que pasan Que los que andamos en la carretera Sabemos que estamos eso Estamos puestos Quiero que nos valoren Mi gente Toda aquella gente Que nos mira en los videos Valórenos Porque no está fácil Ir a grabarles un video Venirnos hasta rancho No está fácil Andar en Mazatlán No está fácil Andar en Zulutato Y venirnos Movimientos Valoren Los contenidos Que les damos Mi gente Tengo un chingazo aquí Y tengo un chingazo aquí Mañana a ver qué pasa ¿Tú vas a hacer? No pasa nada La troca No pasa nada Son daños materiales compa Hay que arreglarlo Que tienen solución Así que mamá Nosotros no tenemos arregladura Nunca Nunca Entonces Así como les digo No se está cancelando La carrera Le estamos grabando este video Ahorita miércoles va Sí señor Oye miércoles ¿Tengo para jueves? Vamos para jueves Yo creo que yo este video Se lo voy a estar subiendo El día viernes El día viernes Para darle un día Para ver qué es lo que va a pasar Con este compromiso Que tenemos Mi amigo Ranchero95 Y yo Entonces pues Va a pasar lo que tenga que pasar Si la mula mañana amanece Con la mano arriba Con la pata arriba Pues como vamos a sacar Ese compromiso No se puede Si no lo sacamos Este 19 de noviembre Lo sacamos para diciembre Pero con el compromiso Lo vamos a cumplir En su momento Cuando los animales Tengan buena salud Es lo primero La salud Exactamente Entonces Pues yo creo que Cuando yo suba este video Ya va a haber Ya va a haber Respuesta Y ya se va a saber Si llamo Juan Entonces si jugamos Pues que perro Y si no Pues ni modo Nos van a esperar A unos Digitas más ¿Qué está comiendo la cabrón? No me da la cara La hija de la chingada Para mostrarles El chingacito Que trae en la frente A ver No quiere No quiere Plebes Pues ya es otro día El día de hoy es viernes Cuando estoy grabando esta toma Solo esta toma La grabo Pues para finalizarles el video Y para comentarles E informarles Que la carrera Plebes Si se va a hacer El domingo 19 de noviembre Va a ser la carrera Para que no vayan a A pensar que siempre No Si se va a hacer Plebes La mula de mi compa ranchero Amaneció bien Le puso un piquete ahí De medicamento Y al día siguiente Mi compa ranchero Me dijo que Había amanecido Al puro chingazo La mula Entonces Para que se alisten Plebes Domingo 19 de noviembre En el Fresno Hipódromo Va a ser El evento Domingo 19 de noviembre Va a estar corriendo El jaimico Contra la nevada Así que Para que se jalen Plebada Entonces sería todo Por hoy De esta manera De esta forma Le finalizo este video Y como siempre les digo Muchas gracias Por todo el apoyo Que me brindan Y puro para adelante Ánimo